¿No decías que tu relación con ese imbécil no había sido nada importante? Desde que te vi besándolo esa vez me di cuenta que tú lo quieres desde hace años y que nunca has dejado de quererlo. ¡Niégalo! ¡Atrévete a negarlo, hipócrita! ¡No lo voy a negar! ¡Es verdad! Estoy enamorada de Gerónimo, siempre lo he estado. Me casé contigo queriéndolo a él. Y lo voy a querer hasta el día que me muera. Me voy adelantando por la camioneta. Ya es tarde. Gracias. Tenemos que llegar a la misa. ¡Mirita Algonza! Aquí la busca esta persona. ¿Qué quieres aquí? Ni creas que vine a darte el pésame por lo de tu tía. ¡Oye, mi penada! ¿Qué te pasa? Tú tan fina como siempre. ¿Qué quieres? Que hablemos del santuario. De eso yo no tengo nada que hablar contigo. ¡Pues yo sí! ¡Bájale a tu tonito! Tú no te metas. Primero quiero que me digas, ¿cómo le hiciste para convencer a mi papá que te lo regalara? Te acostaste con él. ¡Valeria! 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 ¡Valeria es una pelada! Por favor, nada más, lárgate. Me voy a ir cuando termine. Porque no te he dicho que más te vale no aceptar el regalito. Y la advertencia también va para tu hermanito. Porque si lo aceptan... Si lo aceptamos, ¿qué? Te vas a tener a las consecuencias. Porque primero muerta que dejar que mi papá te dé lo que es mío y de mi hijo. ¿El santuario? Si nunca te he importado... ¿Tú qué sabes? Lo único que me queda claro es que tú no puedes venir aquí a gritar. ¡Légale! ¡Órale, don Camilo! ¡Sáquela, por favor! ¡No, no me toques! ¡Suélteme! Si estás tan inconforme con lo que va a hacer tu papá, ve y reclámale a él. Llévatela, por favor. ¡Y no me toques! ¡Usted no me va a sacar! ¡Déjeme! ¡No nos pasa a bastarnos todos! Vámonos. No quiero llegar tarde a la misa. ¿Qué haces? Nada. Entré a buscar a Valeria, pero no está. ¿Tú sabes a dónde fue? No. ¿Ah, no te lo dijo anoche? ¿Que estuviste con ella? ¿Perdón? Sí. Sé que ayer en la noche estuviste aquí con ella. Supongo que entraste a darle las buenas noches y a lo mejor ella te comentó a dónde pensaba ir tan temprano. Pues no, Candela. No me dijo nada. He estado pensando que tal vez ya sea hora de que Valeria se regrese a su casa. Qué curioso eso mismo, creo yo. No está bien que una muchacha supuestamente decente iba en la misma casa que el padre de su hijo. Eso se podría prestar a muchas habladurías. ¿Y por qué dices supuestamente decente? Porque es obvio que no lo es. Cuando va a ser madre sin estar casada. Tienes razón. En cuanto aparezca voy a hablar con ella para que se vaya de aquí ahora mismo. Lola pasó a la mercería y al rato viene. Y Emanuel fue a avisarle a Joaquín de la misa. No sabíamos si él estaba enterado y le fuimos a avisar. Cierto. A todos se nos ha olvidado ese pobre hombre. Que también debe de estar sufriendo mucho por Adelina. Sí, él también debe de estar hecho pedazos. Hija, el que también anda muy mal de ánimo es Cristóbal. Anoche estuvo aquí platicando conmigo y hablamos un muy buen rato. ¿Por qué? Pues, ¿por qué siente que lo has empezado a odiar? No, tío, yo nunca podré odiarlo. Es un amor imposible como el que mi tía Adelina sentía por mi papá. Pero... Cristóbal es el amor de mi vida. Y lo va a ser... Lo va a ser siempre. ¿A qué no sabes de dónde vengo? No tengo la menor idea. Fui a ver a la estúpida de Aldón Salcocer para advertirle que más le vale no aceptar lo que mi papá le quiere dar porque... A ver, no seas ingenua. Como si eso la fuera a asustar. Ay, tío lindo. No me subestimes. No te preocupes, nadie nos va a ver. Este jueguito ya se acabó. Para mí no es ningún juego. ¿De veras crees que alguien como yo te puede tomar en serio? Claro, yo pensé que... Las cosas siguen exactamente igual. Y que te quede muy claro que yo no voy a solapar tu mentira. ¿Qué? ¿Le vas a decir la verdad a Cristóbal y a mi tía? No. Te voy a dar la oportunidad de que te deshagas de la criatura. Y ahí se acaba el asunto. Pero hasta ahí. A ver, pero tío... Eso sí, ¿eh? Vas a tener que dejar en paz a mi hijo porque yo no te voy a permitir que te le vuelvas a acercar. ¿Y qué quieres hacer? ¿Eh? ¿Que le deje el camino libre a Algonza? De esa me voy a encargar yo. Ella no es mujer para mi hijo. Pero tú mucho menos. ¿Y qué? ¿Lo que pasó anoche entre nosotros no significa nada? Eso solo me sirvió para confirmar que eres una prostituta que no vale ni el aire que respira. Suéltame. Suéltame, tío. ¡Que me sueltes! ¿Qué pasa? Nada. Hablaba. Hablaba con Valeria de que ya es hora de que se regrese a su casa. Y afortunadamente lo entendió. Y muy bien. ¿Me da mucho gusto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces, ¿ya tenemos el resultado de la autopsia de la persona que encontraron los chamacos en la poza? Sí, licenciado. Y, por principio de cuentas, le debo de decir que se trataba de una mujer. Y que murió de un golpe en la cabeza. Y algo más. Estaba embarazada. ¿Ya regresamos de la misa de Adelina, niña? Ay, perdón, te asusté. Estabas muy pensativa. No te preocupes. ¿Cómo te fue? Bien. La misa estuvo rato y bonita. Bueno, fue también para los papás de Aldonza. A mí me sigue pareciendo indignante que hasta misas le hagan a la mujer esa, de veras. Bueno, pues es que con eso de que ya se va el padre Jerónimo, pues quiso de una vez hacer una misa para los tres. ¿Cómo? ¿Y se va a ir sin despedirse de mí? Bueno, pues se va. Tengo que verlo. ¡No! Tengo que verlo que sea por última vez. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin tenerlo cerca? ¿Cómo voy a aguantar este infierno? No quiero perderlo. ¡Nada! ¡Vaya! ¡Vaya! Ya era hora de que lo reconocieras abiertamente. ¿No decías que tu relación con ese imbécil no había sido nada importante? Desde que te vi besándolo esa vez me di cuenta que tú lo quieres desde hace años y que nunca has dejado de quererlo. ¡Niégalo! ¡Atrúbate a negarlo, hipócrita! ¡No lo voy a negar! ¡Es verdad! Estoy enamorada de Jerónimo. Siempre lo he estado. Hermano, me casé contigo queriéndolo a él. ¡Y lo voy a querer hasta el día que me muera! ¡Ay, Dios mío! Antes que renuncies a nuestras promesas Que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas De amarnos una vida